Han estado siete gobernaciones trabajando en forma directa y dos gobernaciones que han trabajado en el ZUM. ¿Cuál ha sido la propuesta de Tarija? Tarija tiene una vocación agropecuaria y nosotros como gobernación hemos estado invirtiendo en el sector agrícola a trabajar en competitividad a través de programas como ustedes conocen, como el FOPET y el PROSOL, en iniciativas para que se genere cada vez mayor producción y podamos tener una seguridad alimentaria. Tarija tiene 50.000 hectáreas potenciales de cultivo, tenemos 20.000 hectáreas actualmente cultivadas y de las 20.000 tenemos 15.000 hectáreas a riego con 91 hectómetros de agua. Entonces eso es importante porque son 149 represas que nosotros tenemos, estas 149 solo en lo que es el río Guadalquivir. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa sobre manera que haya explotaciones mineras ilegales. Eso lo hemos hecho conocer nosotros a la AM. Nos han comentado que no tienen una estructura institucional capaz de estar en todos los departamentos y hacer el control respectivo. Hemos llegado a un acuerdo con la AM y a través de todas las gobernaciones también de trabajar conjuntamente con Potosí y Chuquisaca, que son los límites en los ríos tanto del San Juan del Oro como del río Pilcomayo, donde nosotros le vamos a pasar a la AM todos los puntos de explotación. Vamos a trabajar, estamos ya trabajando en el puente, hemos empezado a trabajar con Sarita Armella, la alcaldesa, hemos trabajado con su gobernador, con la secretaría, estamos empezando a hacer todo el relevamiento de la provincia Méndez para identificar dónde se está produciendo este tipo de actividades artesanales. Pero tras de esos artesanales hay algunos palos blancos también que se están empezando a salir. El otro día en El Honguito salió ahí un abogado totalmente desinformado a atacar a la gobernación, que la gobernación no tiene ninguna competencia. El Estado tiene competencia y el Estado es la gobernación. En la ley 535, en el capítulo 4, la gobernación debe controlar el transporte de todos los materiales para uso de minería, tanto de metales como no metales. Debemos hacer nosotros todo ese trabajo y nosotros lo que estamos haciendo en estos no metales, sobre todo el tema de Pira Caliza, por ejemplo, estamos haciendo los controles con el sistema, con impuestos, con el SIN, para ver si las declaraciones de transporte de material son evidentes a las que ellos están haciendo y el pago de regalías. Para eso tenemos que tener un formulario 101 unificado. Nos hemos dado una tarea conjuntamente con los demás departamentos y de acá a más o menos hasta agosto vamos a tener ese formulario ya uniformizado para hacer ese control respectivo. Gracias. 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 Gracias.